de dos delegaciones, con grupos de danza y además algunos de ellos también con grupos de músicos. Algunos estados traen sus músicos indígenas, que esto para nosotros es algo muy importante, compartirlo con todos ustedes. El instituto, su función principal es investigar y difundir nuestra cultura. Entonces tratamos en el instituto de que siempre haya una investigación muy importante respecto a nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Este año el programa entonces del trabajo, como todos ustedes lo tienen ahí, resaltarían algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, tenemos el día sábado 19 a las 5 de la tarde un desfile que inicia en el auditorio municipal de esta ciudad de Chihuahua y concluye en la Plaza Mayor. Allí hay un cambio en el programa que ustedes tienen, para que tengan a favor de ajustarlo. Es iniciando en el auditorio municipal y concluye en la Plaza Mayor. Es extraordinario porque no hay un registro en la historia de Chihuahua donde tengamos a más de 600 personas con diferentes trajes típicos de todo el país. Entonces, creemos que nos hagan el favor de ustedes de hacer la invitación a toda la ciudadanía. Consideramos que va a ser algo extraordinario, va a ser algo muy bonito, muy cronino, para que toda la ciudadanía nos acompañe. Luego, después de que lleguemos a la Plaza Mayor, tenemos ahí en las escalinatas de la Casa Chihuahua una fotografía monumental con todos los vestuarios de la República Mexicana. Y después de ello, a las 8 de la noche, tenemos la ceremonia de inauguración de este Congreso. En la ceremonia de inauguración tenemos el protocolo que todos ustedes conocen y además ahí la Comisión Federal y Justicia de nuestro Instituto da a conocer el porqué se le da el nombre a este Congreso, el profesor Carlos Casas, y le da un reconocimiento por toda su trayectoria. Y después de ello, viene, baila el grupo de danza del Estado de Quintana Roo, quienes fueron sede el año anterior. Entonces, bailan ellos, nos entregan la carpeta a nosotros y entonces bailan.